Hemos vendido nuestro derecho a la privacidad Intercambiando basura en el espacio viral Convencidos de tener vidas estimulantes Hemos buscado trascendencia en la banalidad Placeres inmediatos con fecha de caducidad Como borregos mendigando derechos de imagen Ahorra en pulcritud y dignidad Enséñanos tu cruz la realidad Dentro del espejo negro puedes ser Si en tu raster eligen tus virtudes, tus defectos Dentro del espejo negro puedes verte aquí colgado En revés, con vicios incomplejos Muéstranos como te define tu registro moral Queremos verte sobreactuando en la infinidad Un repertorio de idioteces para deleitarnos Has empezado y terminado con una relación Jodiendo un solo dedo y sin salir de tu habitación Habíamos sobrevalorado el contacto humano Bienvenidos al gran circo virtual La ficción no superó a la realidad Dentro del espejo negro puedes ver Si en tu raster elige tus virtudes, tus defectos Dentro del espejo negro puedes verte aquí colgado En revés, con vicios incomplejos Tu raster elige tus virtudes, tus defectos Sexo hermético y seguro, sin tacto y sin olor La vida ajena en el vestíbulo, de la indiscreción El mundo a través del émbulo, de la sobresaturación Todo es irrelevante, efímero, todo es mucho mejor Dentro del espejo negro puedes ver, quien quiera ser te elige Tus virtudes, tus defectos Dentro del espejo negro puedes verte a ti colgado Enredes, conflictivos y con tres voos Dentro del espejo negro puedes ver, quien quiera ser te elige